Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? El asesinato de Anakin Skywalker en contra del Conde Dooku fue uno de los actos que hacia el final de la Guerra de los Clones le hizo al Jedi dar el gran salto hacia las garras de la oscuridad como un Lord de los Sith. No por nada se ha vuelto icónica la frase que Palpatine le dice a Anakin cuando este duda de matar a Dooku. Pero es de hecho, es tan crucial en la caída de Skywalker antes de traicionar definitivamente a los Jedi que todo lo que pasa por la mente del caballero en esos momentos de duda antes y después de matar al Conde se termina por volver doblemente revelador para darnos mucho más contexto de que en realidad las dudas ya estaban sembradas en Anakin dándonos con ello mayor entendimiento de por qué hizo lo que hizo y cómo comenzó a descubrir una nueva parte dentro de sí mismo. Esto es importante porque inclusive la serie de Clone Wars nos ha mostrado como Anakin en ese año final de la guerra se había vuelto mucho más pragmático porque deseaba querer acabar con ese conflicto que lo había alejado por mucho tiempo de su esposa Padme Amidala. El asedio de los bordes exteriores de la galaxia lo tenía Narto. No por nada el Jedi cada vez se volvió mucho más brutal con el paso del tiempo. Pero toda esta situación acerca de lo que sentiría y pensaría Anakin tras el asesinato de Dooku está finamente representado en la novela de la venganza de los Sith escrita por Matthew Stover una que nos muestra a Master cinco cosas claves que sentiría y reflexionaría Skywalker tras esa escena cuando decapitó a Dooku. Y al decir verdad lo que vemos en la novela Masters nos da un trasfondo mucho más amplio de la breve conversación que tienen Palpatine y Anakin en la película tras decapitar al Conde. Y estos cinco pensamientos y sensaciones que tiene Anakin en la novela termina por ser cruciales para entender de mayor forma su caído al lado oscuro, Masters. Porque es ahí donde Anakin se da cuenta de lo que en verdad puede ser capaz al eliminar a un Lord de los Sith como era en aquellos momentos un derrotado Dooku. Así que iremos revisando esas cinco cosas que siente Anakin a lo largo de dos distintos fragmentos de la novela. El cual el primero de ellos nos revela tres de esas cinco cosas clave que pasarían por la mente de Anakin. El cual un breve fragmento de la novela comienza con la duda de Skywalker al momento que tiene rendido a su rival y este está meditando si debe o no cortarle la cabeza al Conde. El cual el fragmento justo en ese momento nos dice lo siguiente. Años de entrenamiento Jedi hacen dudar a Anakin. Mira a Dooku y no ve a un señor de los Sith sino a un anciano derrotado, vencido y asustado. No debo. Pero cuando Palpatine grita ¡Mátalo ahora! Anakin se da cuenta de que en realidad no es una orden. Que de hecho es lo que lleva esperando toda su vida. Permiso. Y Dooku cuando viene a los ojos de Anakin Skywalker por la última vez sabe que le han engañado no solo en el día de hoy sino durante muchos muchos años. Que él nunca ha sido el verdadero aprendiz. Que él nunca ha sido el heredero del poder de los Sith. Que ha sido solo un instrumento. Toda su vida, todas sus victorias, sus luchas y su herencia. Todos sus principios y sacrificios, todo lo que ha hecho, todo lo que posee, todo lo que ha sido. Todos sus sueños y su gran visión del futuro imperio y el ejército de los Sith. Ha sido un patético espejismo. Porque todo ello, todo él solo importaba para esto. Ha existido solo para esto, esto. Para ser la víctima del primer asesinato a sangre fría de Anakin Skywalker. El primero, pero Dooku lo sabe, no el último. Entonces las hojas que le cruzan el cuello se descruzan como tijeras. Y todo él se convierte en nada. Asesino y asesinado se miraron ciegos, pero solo el asesino pestañó. Yo he hecho esto. La mirada de la cabeza cortada estaba fija en algo más allá de la visión de los vivos. La súplica desesperada, congelada en sus labios, tenía ecos silenciosos. El torso sin cabeza se desplomó como un lento suspiro emitido por el boquete cauterizado de su tráquea. Doblándose hacia adelante por la cintura. Como rindiendo pleitesía ante el poder que le había arrancado la vida. El asesino volvió a pestañear. ¿Quién soy? ¿Era el niño esclavo de un planeta desértico valorado por su asombroso don con las máquinas? ¿Era el legendario corredor de POTS el único humano que sobrevivió a ese deporte letal? ¿Era el estudiante indisciplinado, animoso y con tendencia a los problemas de un gran maestro Jedi? ¿El piloto estelar, el héroe, el amante o el Jedi? ¿Podría hacer todas esas cosas o cualquiera de ellas y aún así hacer lo que había hecho? Estaba descubriendo la respuesta al mismo tiempo que la necesidad de hacer la pregunta. La cubierta encorcovió cuando el crucero absorbió una nueva andanada de torpedos y de fuego de turbolácer. La cabeza cortada de Dooku rebotó por la cubierta y se alejó rodando y Anakin despertó. ¿Qué? Había sido un sueño. Volaba y luchaba y volvía a luchar. Y de algún modo en el sueño podía hacer todo lo que quería. En el sueño solo hacía lo que debía de hacer y solo porque quería hacerlo. En el sueño no había reglas, solo había poder. Y el poder era suyo. Ahora estaba parado sobre un cadáver sin cabeza que no soportaba ver, pero del que no conseguía apartar la mirada. Y supo que no había sido un sueño, que de verdad había hecho esto. Las hojas seguían en sus manos. Y el océano de cosas malas en el que él se había zombullido se había cerrado sobre su cabeza. Y se ahogaba. El sable de luz del muerto cayó de sus dedos flojos. No, no pude detenerme. Y antes de que las palabras abandonaran sus labios, oyó la vacía y evidente que era la mentira. Hiciste bien, Anakin. La voz de Palpatine era cálida, como un brazo redondeándole los hombros. No solo hiciste bien, sino que hiciste lo correcto. Era demasiado peligroso para dejarlo con vida. Eso sonaba cierto al venir del canciller, pero cuando Anakin lo repitió dentro de su cabeza, supo que nunca llegaría a creer la verdad de Palpatine. Un temblor que empezó entre sus homóplatos amenazó con expandirse por todo su cuerpo. Era un prisionero desarmado. Eso, ese hecho sencillamente insoportable, era la verdad. Y la verdad era algo a lo que podía aferrarse, aunque le quemase como su propio sable de luz. Y de algún modo le hizo sentirse algo mejor, algo más fuerte. Probó con otra verdad, no la que no pudo detenerse, sino no debía hacerlo, dijo. Y ahora su voz brotó con firmeza, simple y definitiva. Ahora podía mirar el cadáver que tenía a sus pies. Podía mirar la cabeza cortada. Podía verlos por lo que eran, un crimen. Se había convertido en un criminal de guerra. La culpa le golpeó como un puño. Sintió su impacto como un puñetazo en el corazón que le arrancó el aliento de los pulmones y le dobló las rodillas. Cayó sobre sus hombros como un yugo de colapso. Como un peso invisible más allá de su fuerza mortal, aplastándole la vida. Como podemos ver en esta primera parte, tras la terrible decisión de Anakin, él se encuentra en todo momento dudando sobre quién es él y se refiere a ese momento donde decide decapitar al conde como si fuera un sueño. Pero aquí es donde siente la primera cosa que lo comienza a transformar. Siente poder. Se da cuenta de lo que en realidad puede hacer con el poder de la fuerza que tenía. Uno que incluso nos dice del cual se había contenido. Como si fuera la primera vez que había pedido permiso para usar ese poder. Y el conde así había sucumbido por su propia furia dormida. Porque por fin se había permitido que esas emociones lo consumiesen. Pero esto sobre su propio poder, que es la base de lo que más tarde termina cegando a Anakin cuando ya está en Mustafar, termina también por hacerlo reflexionar brevemente, porque ahí recordemos que Anakin todo el tiempo estuvo dudando. Ya que la segunda cosa que siente muy claramente es la culpa. Y esto está representado en dos momentos distintos. Ya que por un lado Anakin tras decapitar al conde busca no querer ni ver el cadáver en primera instancia. Porque no quería ser testigo de su propio poder. Una cosa estaba encadenada con la otra. El poder y sus emociones que siente primero lo habían ahora hecho sentir culpable pensando en su moralidad como Jedi. Aún pues este Anakin sentía el peso del código de la orden sobre sí. Y esto es tan pero tan severo, Masters, que literalmente Anakin se considera en ese punto como un criminal de guerra en la novela. Algo que jamás habíamos visto. Y que de nuevo lo hace sentirse culpable porque ya tenía desarmado ahí a Dooku, y porque también esas simplemente no eran las formas de los Jedi. Es aquí donde Anakin comienza a caer por el abismo del lado oscuro para ya no parar de caer durante toda la venganza de los Sith. Porque cuando Palpatine le dice que hizo bien en decapitarlo seduciéndolo, es aquí que se nos revela el tercer sentir interno de Anakin. Ya que en realidad liberar esas emociones a pesar de sentirse culpable, lo terminan por hacerse sentir mejor y mucho más fuerte. Esto es clave porque en ello vemos cómo está fundamentado ese ciclo vicioso de los Sith de las emociones. Anakin claro sintió su poder e hizo algo terrible que lo hizo sentirse culpable. Pero con ello también se sintió mejor y más fuerte. El dolor no se iba de él manifestado como culpa, por eso se sentía tan tribulado. Esto es como ese momento de la película más tarde, donde vemos que Anakin está llorando en Mustafar por todo lo que hizo al traicionar a los Jedi. Sí, se siente culpable y con mucho dolor por matar a los niños y hacer cosas terribles. Pero a la vez siente que es el camino pragmático porque esto lo hará más poderoso para ser más fuerte un día para salvar a Padme. Es como si la armadura de Vader se fuera construyendo alrededor de él para más tarde perder su humanidad. Y la primera vez que lo siente es ahí después de matar a Dooku. Claro, a diferencia de la escena de Mustafar, este Anakin todavía tenía la moralidad de los Jedi en él y por eso duda tanto. Pero ya había comenzado a probar las mieles del lado oscuro y de las emociones que podían irradiar de él. El plan de Palpatine para tener un nuevo aprendiz ya estaba en marcha. Esto, Masters, nos lleva a nuestro segundo y breve fragmento que nos muestra las últimas dos cosas que sentiría Anakin después de todo esto al momento que libera a Palpatine y habla con él brevemente de todo lo que había acontecido. Donde la novela, a diferencia de la película, se profundiza de gran manera en los sentires y pensares de Skywalker. Lo cual este segundo fragmento de la novela del episodio 3 nos dice lo siguiente. En él no había palabras para esto, todo lo que podía decir era. Estuvo mal. Y eso era la suma de todo claramente. Se equivocaba. Tonterías. Desarmarlo no habría servido de nada. Tenía poderes que superaban tu imaginación. Anakin negó con la cabeza. Eso no importa, no es el método Jedi. La nave volvió a estremecerse y las luces se apagaron. No has notado nunca que el método Jedi no es siempre el correcto. Dijo Palpatine invisible ahora dentro de la sombra de la silla del general. Usted no lo entiende, no es un Jedi. No puede entenderlo. Escúchame Anakin. ¿Cuántas vidas has salvado con ese golpe de tu sable de luz? ¿Puedes contarlas? Pero no hiciste mal. Anakin quizás no fuera el método Jedi, pero hiciste bien. Algo muy natural. Él te quitó la mano y buscaste vengarte. Y tu venganza fue justicia. La venganza nunca es justa. No puede serlo. No seas infantil, Anakin. La venganza es la base de la justicia. La justicia empezó con venganza y la venganza sigue siendo la única justicia a la que pueden aspirar algunos seres. Después de todo, esta no es tu primera vez, ¿verdad? ¿Acaso Tuku se merecía más compasión que el pueblo de las arenas que torturó a tu madre hasta matarla? Eso fue diferente. En el campamento Tusken había perdido la cabeza. Se había convertido en una fuerza indiscriminada de la naturaleza, matando sin más pensamiento o intención que una tormenta de arena. Los Tusken habían sido asesinados, mutilados, masacrados. Pero eso había estado fuera de su control. Y ahora lo recordaba como si lo hubiera hecho otro. Como si fuera una historia huida de otros y que tenía poco que ver con él. Pero Tuku, Tuku había sido asesinado por él a propósito. Aquí en las habitaciones del general. Había mirado a un ser vivo a los ojos y se había decidido fríamente a acabar con su vida. Podría haber elegido el modo correcto. Podría haber elegido el modo Jedi. Pero en vez de eso, miró la cabeza cortada de Tuku. No podría echarse para atrás. Como le gustaba decir al maestro Windu, las segundas oportunidades no existen. Y no estaba ni seguro de querer una. No podía permitirse pensar en eso. Como no podía permitirse pensar en los muertos de Tatooine. Se llevó la mano a los ojos, frotándoselos como queriendo alejar el recuerdo. Es este segundo fragmento de la novela que nos revela dos importantes sentimientos relacionados al lado oscuro dentro de Anakin. Por un lado, el cuarto que se nos presenta es justo la venganza. Uno que Palpatine desarrolla en la mente de quien sería su aprendiz manipulándolo. Aquí es donde el Sith hace que Skywalker comprenda lo bien que se siente la venganza cuando es ejecutada por su propio poder. Y esto no solo era venganza porque el conde le había robado su brazo tres años antes. Sino que el propio sentimiento de venganza era uno que podía darle esa justicia que Anakin quería para sí. Una que muchas veces incluso los Jedi no comprendían. La justicia oscura de los Sith mediante la venganza. Esto es muy importante porque si nos fijamos en realidad Palpatine está dando a Anakin una de sus primeras lecciones oscuras en esta novela. La justicia, como se hacía llamar en los tiempos modernos, había comenzado en la antigüedad por la emoción pura de la venganza. Y lo que trata el canciller de hacerle entender a pesar de que Skywalker dice que la venganza no era justa, es que en realidad estaba equivocado. Podría encontrar un nuevo mundo de posibilidades y de poder que nunca antes había explorado mediante la venganza. Por eso además de la mención del brazo perdido, Palpatine hace referencia a aquel momento del episodio 2 cuando Anakin buscando justicia terminó por vengarse de los Tusken Raiders por asesinar a su madre. Esto claro hace comprender a Anakin lo que había hecho en realidad y tener así que vivir con todo aquello. Y es aquí que se nos transmite el quinto sentimiento final en Skywalker. Y es algo que en realidad no se nos muestra pero para nada en el film, ya que Skywalker sabe que no podrá olvidarse de la elección de matar a Dooku. Y de inmediato piensa en los juicios del alto consejo Jedi y en alguien tan rudo como lo era el maestro Mace Windu con sus reflexiones acerca de que las segundas oportunidades nunca existían. Vaya, lo que pasa aquí es que Anakin comienza a dejar la culpa atrás, comienza a asumir que lo que acababa de hacer no estaba mal desde un cierto punto de vista, que era necesario para su justicia. Por eso el propio Jedi nos dice que no estaba seguro si quería una segunda oportunidad de poder enmendar ese supuesto error de decapitar a Dooku. En ello Master se había una gran duda sembrada en Anakin por sus acciones y por el propio Palpatine. Porque no sabía si teniendo una segunda oportunidad podría haber elegido el camino correcto, el modo de los Jedi. Así que esto nos prueba que fue ahí donde la semilla oscura de Anakin Skywalker comenzó a brotar. Alimentada claro por lo que siente de culpa, poder, dolor, venganza y hasta por el juicio del alto consejo Jedi. Un juicio del que apenas se estaba dando cuenta de que por fin se estaba liberando de aquellas cadenas para abrazar para siempre el camino de los Sith. Pero si quieres saber más sobre cómo en realidad Anakin logró vencer al Conde Dooku en ese combate, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del imperio.